a nuestro compañero de cuarto aquí en Nueva York véanlo, ay yo soy lindo ay, ay tengo sueño voy a dormir, adiós sacando asito a hacer popó miren al bebé que estamos cuidándole a una amiga que nos presta su apartamento aquí en Nueva York Cito, Cito, Cito New York no saben lo que nos pasó ayer resulta que teníamos boletas para Wicked después de mucho tiempo de no ver Broadway por fin íbamos a ir a ver Broadway otra vez entonces el caso es que teníamos boletas para ir a ver Wicked y como raro íbamos raro solo que la diferencia era que ayer empezó a diluviar apenas nos tocaba salir para la función y Cito tenía que hacer chichí antes teníamos que ir hasta el apartamento hasta que Cito hiciera pipí y sacamos a Cito para que hiciera pipí y teníamos como 15 minutos para llegar al show entonces dijimos vamos a pedir un Uber cuando pedimos el Uber, claro, empezó a diluviar o sea, el cielo en esta ciudad se estaba cayendo y los Uber no salían como a 20 minutos del lugar o sea, nunca vamos a llegar y si aquí tú llegas al show tarde pues cierran y ya no puedes entrar entonces el diluvio no era normal o sea, es que de verdad creo que no se pueden imaginar como estaba lloviendo el caso es que nos tocó correr en la lluvia en la lluvia helada de noche como, ¿cuántas cuadras eran? era demasiado eran 20 minutos igual corriendo pero era la única forma oigan, corrimos no se imaginan cuánto y yo personalmente soy flojísima para correr se me acabó el impulso muy rápido y no sé cómo pero lo logramos pero cuando les digo que estábamos emparamadas sentadas en ese show estábamos bañadas o sea, la ropa empapada la chaqueta está ya secándose los zapatos no me los pude poner hoy o sea, empapadas mal pero lo logramos íbamos a grabar pero el celular se me mojó tanto porque íbamos con Maps igual que ni siquiera podía desbloquear la pantalla de hecho, pensé que se me había dañado pero no hoy sirve y ya, les juro que intenté grabar después pero mi celular ¿y? yo alcancé a grabar un videito pero ya estaba sentada y ya me estaba empezando a secar entonces ahorita tenemos esto pero que oigan, ustedes no entienden emparamadas pero es divertido así gotas en la cara mejor dicho pero fue divertido pero nunca en mi vida había corrido tanto en tremenda lluvia y aquí va Cito ¡ay, es hermoso! y hoy sí está haciendo buen clima hasta el momento esperemos que así se mantenga les quería decir algo y es que José mañana va a hacer citas presenciales en Bogotá entonces nada hace rato él no hace presenciales en Bogotá entonces aprovechen pidan su cita vayan él hace citas online en todo el mundo pero cuando es presencial se pone el láser que es aún más bien entonces nada vayan 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 Gracias.